Estoy seguro que estáis escuchando los campanos de las vacas de alta montaña. Es que es así. Seguimos subiendo por estos preciosísimos prados. Ahí que me asumo. Quiero que se me vea con la peña o viña al fondo. Ahora ya no veo la peña o viña, solo me veo a mí. Ponga el dedo como calleja. Todavía no le tengo cogido yo el punto a esto del callejismo. Coño, tienes que mirar por el visor. Estoy mirando por el visor, pero es que este visor no es el cómodo precisamente. Pongo el dedo. Ahí está. Esta es la nuestra, así a contraluz y todo. Qué elegante. Qué elegante queda todo esto. Por aquí un personaje desagradable y lo agradable que están los prados verdes. Allí al fondo hay dos puntos que son dos personas humanas. Y hay que ver lo que retrasan a las mujeres. Lo decimos siempre. Gracias. Gracias. Gracias.